El concejal de Juventud David Ramos, el teniente de alcalde, delegado del Valle del Guadiaro, Oscar Ledesma, y la concejal Belén Jiménez se han acercado en la mañana de este miércoles al multiusos de San Enrique para disfrutar de la muestra. Ramos explicó que desde Juventud se continúa trabajando para la descentralización de actividades, además que quiso recordar a todos los jóvenes que pueden acercarse a la Delegación de Juventud para exponer su trabajo tanto en el Espacio Joven como en las distintas barriadas. Desde la Delegación de Juventud continuamos trabajando para la descentralización de actividades. En este caso nos encontramos en el edificio multiuso de San Enrique, una exposición que estará expuesta desde el 18 de noviembre, desde el día de hoy, al próximo 11 de diciembre. Es una exposición de una joven, Lorena Tebar, en la que se pueden ver diferentes paisajes y que la verdad que está muy bien. Invitar a todos los vecinos, tanto de San Enrique como del municipio y del campo de Gibraltar, a que asistan y recordar a todos los jóvenes que pueden exponer, tanto en el casco como en todas las barriadas, si se acercan a la Delegación de Juventud tendrán las puertas abiertas. Por su parte, Oscar Ledesma agradeció a Juventud por llevar este tipo de actos a los distintos puntos del municipio y animó a los habitantes del Valle del Guadiaro a contemplar esta exposición. Agradecer principalmente a mi compañero de la Portísima Ciudadana y Juventud, David Ramos, por llevar este tipo de actos y exposiciones al resto del municipio e invitar a todos los habitantes de aquí, de la zona del Valle del Guadiaro, que pasen y que contemplen esta maravillosa exposición. Se trata de una treintena de imágenes sin una temática definida realizadas, tanto en Andalucía como en el extranjero, una muestra que ya pudo verse en marzo en el Espacio Joven de la Alameda Alfonso XI, a principios de abril en la estación de San Roque y en mayo en la Alcaldía de Campamento. La Sala Joven de Exposiciones, situada en el Espacio Joven de la Alameda, es un recurso que pone la Delegación de Juventud a todos los artistas campogibraltareños para mostrar su obra de manera totalmente gratuita. Se trata de fomentar la creación y dar a conocer nuevos talentos al público en general.